Buenas tardes padres de familias y estudiantes, les saluda Grace García Chuca, directora de la institución educativa Guillermo Soto Satisado. Hoy socializaremos el plan institucional de continuidad educativa. Bienvenidos. La pandemia por coronavirus COVID-19 y otras variantes ha producido un impacto de enormes consecuencias en los sistemas educativos del mundo. La emergencia sanitaria por COVID-19 nos alejó de las aulas, convirtió la sala de los hogares de nuestros niños en espacios para aprender. A través de la estrategia Aprendamos Juntos en Casa. Los invito a conocer cómo nos estamos preparando a través de este plan de continuidad. Objetivo general. Establecer planes conceptualizados a la realidad de cada institución educativa para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes y el retorno progresivo y uso de las instalaciones educativas durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Pasos para iniciar el retorno progresivo. Cuando la institución educativa solicita iniciar el retorno y uso progresivo de las instalaciones educativas en su PICE, se debe cumplir con los siguientes pasos. En el paso 1 vamos a cumplir afirmativamente con todas las preguntas descritas en una matriz para definir la factibilidad de continuación del proceso de retorno y uso progresivo de infraestructura educativa. Aquí estarán a cargo las comisiones pertinentes, consejo ejecutivo y riesgo y seguridad. En el paso 2 vamos a considerar el aforo, que es el espacio físico de cada aula y su capacidad para albergar a un número máximo de estudiantes al mismo tiempo, respetando el distanciamiento físico de 1.5 metros a 2 metros. El aforo también debe respetarse en todas las actividades dentro del establecimiento educativo, las clases grupales, la práctica deportiva, la atención a los padres de familia, el uso de las áreas, entre otros, buscando siempre una alternativa para que se cumpla con las medidas de autocuidado e higiene implementadas en el sistema educativo de manera obligatoria. Paso 3. Determinar si la zona en la que está ubicada la institución educativa es de alta o baja densidad poblacional, si los estudiantes viven cerca del plantel. Paso 4. Establecer el tipo de transporte que usan los estudiantes durante la movilización a las instituciones educativas. En el paso 5 tenemos el acuerdo con la comunidad educativa por parte de los padres de familia, representantes legales de los estudiantes para el uso de las instalaciones educativas y retorno a la presencialidad. Es decir, el representante legal de los estudiantes decidirá el retorno presencial o no a las instituciones educativas. Les recuerdo, señores padres de familia, en el caso que usted acepte el retorno presencial a clase, deberá llenar y firmar una carta de compromiso de manera voluntaria. Esta consiste en proporcionar los insumos de bioseguridad y desinfección necesarios para su representado. ¿Qué debe conocer el representante en esta fase? Se mantiene la metodología de trabajo interdisciplinario a través de los contenidos señalados en la ficha pedagógica, la agenda de actividades sincrónicas y el portafolio estudiantil. El estudiante no recibirá clases personalizadas ni fuera de la programación establecida. No está obligado el representante legal en autorizar el retorno a la institución de su representado. El representante legal se debe comprometer a dejar y retirar al estudiante en el plantel con las medidas de bioseguridad. Colaborar con la desinfección del espacio físico donde el estudiante recibe las tutorías. Los padres cumplen un rol. Recomendar a sus representados que no podrán abrazar a sus amigos y compañeros, pues deberán mantener la distancia respectiva. Lavarse las manos con mayor frecuencia de lo que hacían antes y tener a la mano su gel de alcohol. Proporcionar insumos de bioseguridad a sus representados y a la institución. Hacer énfasis que la emergencia sanitaria, de acuerdo a las informaciones vertidas por fuentes fidedignas, no ha terminado. Por tanto, deberán concienciar a sus representados de su rol dentro de la institución educativa. Es así que a través de la siguiente encuesta, ustedes, señores padres de familia, proporcionarán el punto de partida para priorizar las actividades destinadas al retorno a la presencialidad, considerando las medidas de bioseguridad, autocuidado e higiene. También permitirá establecer estrategias para el diagnóstico y la nivelación de estudiantes. Este plan, una vez listo, será revisado por las autoridades pertinentes para su posterior aprobación. Esta encuesta será enviada por los grupos de WhatsApp con la participación y colaboración del docente tutor para su aplicación. La respuesta a esta encuesta es fundamental para llevar a cabo este proceso. Juntos aprendemos y nos cuidamos. Gracias por su atención.